Tradiciones en nuestro país generalmente están acompañadas de grandes leyendas. A continuación le vamos a presentar una de ellas que es de las más sonadas en Semana Santa y es la historia de Sixto Pérez. ¿Alguna vez ha escuchado hablar acerca de Sixtino Pérez? Muchas personas aseguran que fue un hombre que existió hace varios años acá en nuestro país. Otros que solo se trata de una leyenda. Esta es su historia. La gente estaba allí esperando ver la procesión y gente también en las filas y decide atravesar a toda velocidad con el andó y de hecho lo hace. Mata a muchas personas, hiere a otras y se va con la autoridad que tenía. Se fue a regocijar con Rufino Barrios y le dijo lo que había hecho. Rufino Barrios no le pareció eso. Dentro de todo tenía un poco de humanidad, podemos decirlo. Y entonces mandó a detenerlo. Sixto Pérez murió a garrotazos como él mataba a las personas. A lo largo de los años, varias personas aseguran que han visto el fantasma de este hombre realizando una y otra vez esta acción y pidiendo perdón. A raíz de eso, estamos hablando del siglo XIX, a raíz de eso se escuchaban los lamentos, los gritos de Sixto Pérez que venía desde el infierno para pedirle perdón al señor sepultado de Santo Domingo y a las personas que había matado. Se dice inclusive que se veía la efigie de Sixto Pérez atravesando nuevamente la procesión e hincándose frente a la imagen del Cristo muerto. Inclusive personas de esa época, de principios del siglo XX más que todo, dijeron que él se veía y personas detrás siguiéndolo. Esto pasó durante muchísimo tiempo, inclusive en los años 50, ya del siglo XX, se hablaba de este Sixto Pérez. Estas son parte de las historias urbanas de nuestra bella Guatemala. En Cámara Vilar Martínez, reportado para el noticiero de los guatemaltecos.